Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy Espero que se encuentren muy bien Y bueno, en este video voy a hacer un... Mostrándoles cómo está mi closet Espero que les guste Y espero que me perdonen los ruidos de fondo Porque ya amaneció y la verdad no tenía pensado de grabar video Pero voy a lavar total Y es algo que ustedes me habían pedido también Pues no tengo ningún foco aquí Así que no sé qué tal de iluminación vaya a tener este video, ¿ok? Pero bueno, acá Clóset Y el micrófono, la verdad que está tanto así de distancia del closet Así que no sé qué tal se vaya a escuchar Por lo tanto haré también un soft spoken Esperando que pues lo perciban bien todo Bueno, todo esto es mi closet Pero una parte pues Acá tengo algunas cositas Ropa diferente Pero también es mi ropa Y este es el principal Ok Así que Voy a estar mostrándoles Pues algunas de las prendas Que tengo por ejemplo Este vestido Como pueden ver Bueno, aquí está Al revés Déjenme lo voy a acomodar La verdad estoy disfrutando bastante Este ángulo de cámara O sea, donde me veo como más Porque pues siempre Me veo como de aquí para arriba Pero bueno Hoy ya me veo más diferente Es más, voy a bajar un poquito El celular A ver si se puede No, no Porque el micro está sobrepuesto En esa sillita En un banquito Vean Este vestido La verdad es que Ustedes lo van a ver Así Pero la verdad se ve muy bonito Me lo voy a poner porque Encima del aro Porque traigo Pero vean Este vestido A margen Para que lo vean Hace bien bonita figura Pero A decir verdad Mi esposo Algunas veces No le ha gustado tanto Porque es un poco más corto De lo que suelo utilizar yo Normalmente Vean Queda Bien bonito Está lindísimo La verdad No saben cuánto estoy disfrutando Este video Solo lo haré Solo lo haré Con algunas prendas Para hacer Segunda parte Ok Entonces Ya les mostré Ahora les voy a mostrar Otro vestido Que es este Ok No sé por qué Todos los colgué Al revés Pero Este vestido La verdad También me gusta Bastante Bastante Es rojo Totalmente Vean De hecho Este está ya Pues Chica mediana Dice Y ustedes Y ustedes lo ven Así Bien sencillito El vestido Pero la verdad Es muy lindo Yo creo que La otra También me tengo que poner Una ropa Más pegadita Para que si me pongo Encima la ropa Pues no se vea Tan Tanto desproporcion Vean Es un vestido Bien sencillo Pero Si nos lo ponemos Es un vestido Muy bonito Porque hace mucha figura En el cuerpo Hace como Así Entonces Y además Tiene Estas bolsitas Vean Tiene estas bolsitas Que la verdad Son muy bonitas Este vestido Es así Vean Que Como se ve Bueno yo no tengo El cuerpo Pero Se ve muy bonito Y no es cortito Me llega Un poquitito Arriba de la rodilla Lo cual es perfecto Y me siento así Como yo Con otro estilo Cuando Pongo mis manos Aquí A este vestido Algunas veces Ay no No está aquí Me iba a poner algo Pero Está allá En la ropa Que lave Pero bueno Como les digo Ahorita que he subido De peso Este es otro vestido También Me lo compré En el mismo lugar Donde me compré El vestido rojo En 30 pesos Pueden creerlo Como les digo Se ve así como Bien sencillo También trae Sus bolsitas Aquí Aquí Miren Aquí la trae Y puedes meter Pues La mano Se ve muy sencillo Solo que este Pues solamente Me lo pongo Cuando hace frío Porque la tela Es algo Pues Es de manga larga Para empezar Y la tela Es algo Pues no es que sea Tan calurosa Pero Es Un poco Abrigadora Gracias Y Tiene Estas Bolsitas También Como les digo Pues Ahorita el problema Dice que Tengo Otro vestido Abajo Pero Es bien Bonito Vean Es super Bonito Bueno A mi me gusta Y Tal vez Tal vez Yo le podría poner Algo aquí Un listón Algo que no Que no meramente Sea este Pero puede ser De otro color No lo sé Un listón Un moñito ¿Ves? Puede ser De lado Como de esta manera Ya de ahorita Que ya me lo puse Ya me está dando calor Pues Hacerle un moñito Aquí No lo sé Creo que ya Es cuestión De Así Pero La verdad es Súper Bonita La tela Pues trato De cuidarlos Para que no se me maltraten A pesar de que No me costaron Mucho Pero donde voy a encontrar Otro vestido Así En 30 pesos Increíble Yo la mera Verdad Soy Muy poco Para comprarme ropa Así O sea Para empezar Yo ni siquiera Soy de comprarme ropa O sea Rara vez Me compro Y no sé Por qué No Como que siento Que no soy De gastar Este otro vestido También está Al revés Este vestido A mí me gusta Pero tampoco Me lo pongo Seguido Más que cuando Hace frío Porque tiene Una manguita Larga Fíjense que sí Yo solamente Entonces Creo que sí Lo voy a arreglar Y bueno Es así Tiene Esos Detallitos Como de Como de Tipo Bortado Tiene el escote Aquí Muy bonito Y bueno Tiene este Botoncito Se lo quito Y en la parte De abajo Pues tiene El forrito El forrito Lo hizo Muy bonito La verdad Así que Me lo voy a poner Para que vean Lo que les digo De la manguita Este El escote Es algo Pronunciado La verdad Ay Dios Ya me aprieta Ya tenía tanto Que no me lo ponía Y creo Creo que ya me aprieta O será por el vestido También Pero vean Es re bonito El El escote Este Este sí está largo Yo creo Que yo Bueno Yo siempre Me lo pongo Con un top Abajo Porque la verdad No me gusta Enseñar Tanta pechonalidad Y vean La manga Es como Aquí está pegadita Pero acá Es flojita Yo creo Que si yo Le hago Le corto La manga Perfectamente Quedaría Algo así Y esto Quedaría Algo así Algo así Porque no No se ve Nada mal Tampoco Y Yo hago esto Pues para Darle más Utilidad A la ropa Porque si no Este lo guardo Medio año Más de medio año Y ya Nomás me lo alcanzo A poner unas pocas Veces Pero a ver Este parece Como un hack Con este Porque es como No se Pero es re bonito Vean La manguita Todo me encanta Y aquí Pues creo Que Yo Me pongo Un top Pero También creo Que le puedo Coser esto Esta parte Y pegarle Con una tela Negra Creo que Si lo podría Hacer Sin problema Yo la verdad Siempre Arreglo Mi ropa Porque Más que nada Les digo Que yo No compro Casi ropa Yo creo Que ahorita Fácil Tiene más de año Y medio Que no me compro Nada Ni una blusa Ni unos zapatos O sea Utilizo lo que Tengo ya No estoy tan Obsesionada Con la ropa La verdad Pero cuando Me la regalan Me encanta Así que Si alguien Quiere regalar Un carrito De chain Yo les hago Un video Personalizado Y bueno Este vestido Me lo regaló Mi abuelita Los otros Que les mostré Eso sí Los compré Yo Pero bien Barados Déjenme Abre Y les voy A mostrar Otro Más Bueno Este Más Se los voy A enseñar Así Ya Creo que Ustedes Ya lo han Visto Antes En mi Canal Este vestido Tiene Conmigo Que les Diré Fácil Tiene 10 años 10 años Que me lo Compré La tela Se sigue Viendo Pues Bastante Decente Quiero que Lo vean No se ve El negro No está Perjudido Ni nada Pero casi No me lo pongo No sé Por qué No lo he sacado Este me lo Compré De hecho En copel Y la verdad Pues Ahí está Me lo pongo De vez en cuando Una beca Este me lo Regaló Mi suegra La verdad El vestido Está muy bonito Es talla Mediana Lo que Si me hubiera Gustado En talla Chica Porque Este tipo De vestidos Están sueltitos Vienen Un poco Amplios Entonces Siempre Cuando me He llegado A comprar Pues Busco Que sea Una talla Menos Para que Me ajuste Al cuerpo Creo que Me faltó Hacer más Sonidos Con Con La tela De los Vestidos A la otra Lugar Y bueno Este vestido Pues es así En la parte De abajo Tiene Golanes Y bueno Vamos a ponernoslo También trae Un pequeño Forrito Fundito Porque Es La tela Es muy Muy Transparentosa A ver 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 Este video También es bien Diferente Porque yo no me estoy Escuchando Nada Siempre traigo Los audífonos Pero esta ocasión No puedo Y bueno Vean Ahorita ya Me queda más apretado Porque he subido De peso Y aparte Porque Traigo Ropa abajo A la otra Me voy a poner Otra ropa abajo Para que se vea Mejor Trae estas Cintitas Que le hacemos Un mollito Y vean Como se ve Es así Está bien bonito Así Tiene como Un Cuellito Bien chiquitito Pero bien bonito Y la manguita Pues es así Holgadita Y queda como Pegadito Aquí Faltas Vestidos De Estraple Vestidos Pues largos Vestidos Cortos Blusas Y Estas Blusitas De manga larga Y alguna Ropa Sensual Bueno Lo digo Porque se me hace Algo muy Muy Normal Estoy casada Y bueno Pues es ropa Les voy a mostrar Para que Pues si Coqueto Pero es algo Ven No es nada Demasiado Está bien bonito También Vean A ver si no Salen Unas Ofendidas Por ahí Por esto Pero bueno X Vean Está bien bonito Fácilmente Podría Hacer Una Una Bata Para dormir Pero no